La Barceno es el mayor parque natural de toda Europa, está en el centro de Cantabria y donde podemos encontrar la mayor parte de las especies en peligro de extinción prácticamente en semi-libertad. Tenemos elefantes, hipofótamos y todo tipo de animales que es el disfrute para los niños y para todos los viajes en familia y nos encontramos prácticamente en unas superficies que están como si estuvieran en África, en cualquier sitio. Para que se hagan una idea, por ejemplo, solamente el recetado de los elefantes es como todo el zoo. Para viajar a Cabalceno siempre es una época buena, pero lógicamente la mayor afluencia de gente es a partir de la Semana Santa y mientras que dura un buen tiempo que tenemos ahí hasta el final de la edad. ¿La edad de los niños aconsejada? En cualquier momento, desde muy pequeñitos, lo pasan en grande, viendo a los gorilas, viendo al espacio de los tigres, todo, todo. La verdad que en cualquier momento, yo tengo un niño de tres años y se lo pasan en grande todos los niños. A través de nuestra página web en Internet o a través de la página web de Turismo del Gobierno de Cantabria se puede encontrar cualquier tipo de información sobre los contenidos que hay en el parque, precios y demás.